Los vicios te mantienen pobre. Muchas veces las personas se mantienen en la pobreza, no por falta de trabajo, sino por causa de los vicios. El trago, los estupefacientes, el casino, son enemigos del progreso. Si todo el dinero que trabajas con esfuerzo te lo gastas en vicios, entonces te estás arruinando a ti mismo y a toda tu familia. Había un joven que trabajaba como chalán en una construcción. Cargaba cemento y arena todos los días. Este joven vaciaba los pisos y el concreto, las paredes, tarrajeaba y hacía los acabados. ¿Pero qué hacía el sábado al mediodía? Después de recibir su pago, de inmediatamente se juntaban con sus otros compañeros de trabajo y se iban al bar de la esquina, donde se gastaban casi todo el sueldo. Y el domingo llegaba a su casa hebre, apenas con un poco de dinero. Y sin mayor esperanza que la de volver nuevamente ese lunes al trabajo. Todo el trabajo muy duro que hacía, todo el esfuerzo de toda la semana. Lamentablemente se iba solo en el alcohol. Los vicios son dañinos, porque el que vende la cerveza, el licor, tiene una casa con todos los lujos, todas las comodidades. Y los fabricantes de esa bebida son millonarios. En cambio, la casa del borrachito es una casa llena de pobrezas. Y muchas veces, los hijos andan mal alimentados. No reciben una buena educación, de calidad. Y lo peor de todo, crecen viendo el ejemplo del padre borracho. Y luego, cuando se enferman, es algún familiar el que tiene que estar cuidándolos. Porque el que le vendía la cerveza, ni siquiera sabe su nombre. Por eso, si ahora eres joven, tienes un trabajo, y quieres salir adelante, es importante que sepas esto. Los vicios te mantienen en la pobreza. Si quieres dejar a un lado la pobreza, debes de dejar los vicios. Ponte en la vida metas. Metas muy claras. Prioridades. Y sobre todo, ten autocontrol. No está mal juntarse de vez en cuando con los amigos. Compartir unos pasos. Salir a divertirte. Lo malo es enviciarse en eso. Trabaja, estudia, ahorra, y sal adelante. Algunas personas suelen quejarse, o echarle la culpa al gobierno, o al destino, por su mala suerte. Pero no se dan cuenta que cada quien es responsable de su propia vida. La pobreza es resultado de las malas decisiones. Por eso, lo que haces con lo que ganas, hoy eso define tu futuro. Tal como un empresario solía decir, si quieres salir adelante, enfócate en trabajar y en sacar adelante a tu familia. Si tienes aún vivo a tus padres, ayúdalos. Porque el hijo que ayuda a sus padres, Dios lo bendice mil veces más. Si tienes tus hijos, compra un terreno, construye tu casa, y ve ahorrando para que abras tu negocio. Invierta en la educación de tus hijos, haz equipo con tu esposa, y juntos, peldaños tras peldaños, esfuerzo tras esfuerzo, suban hacia las escaleras del éxito, y salgan adelante. Y lo más importante, recuerden, Dios les bendiga.